Bueno, iniciamos esta entrega con varios senadores, los cuales visitaron este martes al nuevo jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, con quien conversaron sobre la delincuencia y la reforma policial. Claudia Rodríguez está en directo desde la institución y nos tiene detalles. Adelante, Claudia. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. Los legisladores se pusieron a disposición de Nelson Peguero Paredes para apoyar y fortalecer la lucha contra la delincuencia en las diferentes provincias. A ver si puede mejorar la situación de tranquilidad del país, que como ustedes saben, hay una situación mundial cada vez más con esta delincuencia. Hemos venido para que el jefe de la policía sepa que cuenta con nosotros a los fines de enfrentar esa situación. Adriano Sánchez Roa, senador por Elías Piña, dijo además que trataron con el jefe policial sobre la ley orgánica de la Policía Nacional que se debate en el Congreso. Entiende que esta pieza para su terminación debe madurar en algunos aspectos. Que no hay consenso. Si no hay consenso, no puede poder hacer nada de emergencia. Lo que yo creo es que hay que darle la oportunidad al nuevo jefe de la policía, que tiene una experiencia vasta, para que él dé su opinión internamente. Hay opiniones que conocemos de él, lo conocemos todos porque ha estado casi en toda la provincia, de cambios que deben producirse internamente, de experiencias que tenemos que asimilar para eso. Me parece que no debe ser de urgencia, porque la urgencia cuando no hay consenso no se requiere. Los apoyos, el apoyo, lo que hay es que expresar la gratitud. Al respecto de la ley no puedo opinar nada, y que quede claro que no voy a opinar de la ley, porque en el poco tiempo que tengo aquí no tengo vasto conocimiento de lo que el proyecto contiene. Yo voy a trabajar para el fortalecimiento de la paz y la tranquilidad en todo el territorio nacional. Entre los presentes, además, Sánchez Roa, se encontraban Carlos Castillo, Josefa Castillo, Manuel de Paula, José Rafael Vargas, Euclides Sánchez, así como también el diputado Tobías Crespo, entre otros. Por el momento son los detalles que tenemos desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Claudia.